tengo sartenazos en serio en el sartenazo 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 ¿qué pasó? chicos yo no tengo la culpa pero me llega la información que hay problemas nuevamente en teléfono problemas nuevamente en qué programa que acá se habló mucho en tu cara me suena están recalientes problemas con todos los integrantes ahora hay dos que están recontra calientes uno es Miguel Ángel Rodríguez y el otro es Jai Mamón ¿por qué? porque Miguel Ángel Rodríguez y Jai Mamón ¿por qué? porque en tu cara me suena decidieron bajarle el sueldo le bajaron el sueldo un 20% y a Miguel Ángel Rodríguez y porque hay recortes de gastos y bueno están recalientes y al parecer en la próxima gala no van a actuar y van a ser ¿viste? dice we are the world we are the... ¿están todos? bueno no van a estar ninguno de los dos porque están también para bajar el sueldo otro sartenazo más ¡sartenazo! ¡sartenazo! esto es sentimental ¿por qué? pero primero te cuento la nueva tendencia en el mundo ¿cuál? ¿viste que? ¿viste que tenemos ahí los tatuajes? ¿no? que un señor se tatuó la cara de Mirta lo tenemos para ver otro señor se tatuó la cara de Darín ¿en serio? sí se llama Gonzalo Roldán el que se tatuó la cara de Darín mirá está igual está bueno es un actor Gonzalo Roldán está loco dijo lo admira lo ama y se lo tatuó dice que falta una parte todavía mirá lo que me hice yo ¿qué te hiciste? me tatué yo me tatué mirá me quiero tanto me tatué mirá 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 esto es misterio y aparte me lo hice con olor con olor con olor me lo hice me lo dolió mucho me lo dolió mucho porque me pinchaba y me pinchaba y me pinchaba con pinchar en todo chicos